Y fue finalmente David Ferrer quien se consagró campeón de la Copa Claro 2013. El español derrotó en tres parciales al suizo Stanislas Babrinca para consagrarse campeón por segundo año consecutivo acá en Buenos Aires. La final fue muy entretenida, hubo muchos quiebres, pudimos disfrutar de todo el talento del suizo y también de la mentalidad de las piernas y de lo batallador que es el español David Ferrer que creo que fue eso lo que finalmente hizo que se consagre campeón nuevamente. ¿Cuál sería tu fórmula del éxito? Porque el día hablabas de los años que cada año decís que no va a ser tan bueno como el anterior pero termina siendo bueno. Bueno, y esta es la verdad que arrancó también bien. ¿Puede haber una fórmula, algo? Bueno, milagros no hay. Está claro que hay que trabajar día a día y querer mejorar. Cuando alguien es profesional de cualquier trabajo o cualquier deporte si no trabaja, bueno, si trabaja, nadie te asegura el éxito pero si no trabajas está clarísimo que no lo vas a tener. Bueno, este es el saludo final. Quería agradecer a todos los que vieron la cobertura, los que nos siguieron por internet. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo torneo. Tal vez sea la Copa Claro o algún otro torneo antes. Un abrazo y gracias a todos los que me bancaron ahí en producción. Adiós. Gracias. Final de dobles y seguido a ese partido se va a jugar la final de cibles. No podes. Lo podes hacer, lo podes hacer. Lo podes llegar tarde por culpa de él y que si te partío, Jagd Enrija. Voy a tener que seguir, digo, muy. Gracias. Estamos en el Buenos Aires. Ya se despide. ¿Por qué? ¡Mamá, Má, 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 Má!